La camper fue cuando yo vivía en el campo y sí que es verdad que fue en gran parte fue porque cuando me mudé al campo adopté un perrito a mi perrónico y claro y yo siempre decía ¿qué pasa? que todo el mundo que tiene una furgo tiene un perro, viene en pack o algo pero claro, luego adopté un perro, empecé a querer viajar y dije, ahí va, que igual no puedo ir en tren, que igual no puedo alojarme en cualquier sitio y entre eso y en ese momento yo que estaba como más en contacto con la naturaleza, me empezó a atraer mucho más esa idea y también el proyecto me motivaba mucho, el aprender a construir